Lindiana Bugarín Cortés, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados propuso que se establezcan horarios escalonados de entrada y salida en los centros laborales, así como poder realizar las actividades laborales desde la comodidad del lugar, esto al menos un día a la semana. Lo anterior fue añadido por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, debido a que los habitantes de ciudades grandes invierten mucho tiempo en los traslados a sus trabajos, situación que dijo llega a impactar en la productividad laboral, además de generar afectaciones a la vida de las personas, incluso afectaciones al medio ambiente. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.